Bueno, de la parte personal también creo que el plus es importante. El conocernos ya todos, el saber los gustos de cada uno. Creo que cuando son procesos así uno aprende a conocer al compañero, lo aprende a conocer más, al cuerpo técnico. Y creo que a lo largo que ya llevamos casi un año juntos ya, creo que ya sabemos la idea del profe, sabemos qué le gusta en zona de ataque, qué le gusta en zona defensiva. Entonces nada, ahora lo que resta es responder dentro del terreno de juego. Ya llevamos desde el 6 de enero trabajando con esa idea, esperando de que esto comience y que podamos empezar de la mejor forma. Entonces creo que nos hemos quedado a puertas de entrada a las finales y creo que el equipo ya lo merece, ya merece estar en finales, merece un poco más y bueno, trabajamos para eso y esperamos que con la ayuda de ustedes y de toda la gente podamos echar el equipo para adelante.